Allá vamos, BD. Allá vamos, BD. Increíble. La cámara en sí es como un holocrón gigante. ¿Hay algo en esa pared? Sí, investiguemos. No, 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 no. La sabiduría y los logros tecnológicos no nos salvarán de la extinción. Los dogmas nos cegaron del camino del equilibrio. Y al final, nuestro orgullo nos corrompió. No, 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 no. Cuanto más control adelábamos, más caíamos en la ruina. Guió a lo que queda de mi pueblo a lo desconocido con la esperanza de hallar por fin la paz. Les enseñaré los caminos de la fuerza. Maestro, ¿qué estés? Empezaremos con preparación física. ¿Qué es la fuerza? Venid aquí, acercaos. Maestro, ¿qué estés? ¿Crees que el imperio no se encontrará? ¡Tardan, fuckura! ¡Faña, personagens! Fuego verso. No, no, no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. Dispersaos, habrá más. Sí, señor. No puedes esconderte. Te tengo. Calcestis. Ríndete. Quizá perdonemos a los más jóvenes. Eso es de rodillas. Eso es de rodillas. Maestro, ¿por qué? Maestro Pestis, ¿por qué? No quiero estar aquí. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. ¡Gracias! 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 Chutrila, soy insistente. Sir, ¿no te ha entrenado? ¡Estimulante, por favor! No ha sido nada. ¿Sigues corriendo? Desangraré como al sol. Necesito un estimulante, BD. No seguirás en pie mucho más. ¡Otro! He sufrido cosas mucho peores. ¡Lánzame uno, BD! ¡Cuidado con eso! ¡Ha sufrido bastante! ¡No te vayas! ¡Tenemos que estar juntas! No. Voy a guiarlos lejos de aquí y a dar un rodeo. Quédate con los niños, Trila. Y que la fuerza te acompañe. ¡Maestra! ¡No te vayas! Trila, ¿qué va a pasar? No pasa nada. No pasa nada. ¡No te vayas! ¡Gracias! ¡No te vayas! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!